¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calidad en el servicio te lo da. Terraza es un negocio que tiene poco más de un año. Y hoy ya te ofrece desayunos también. Para que puedas venir y disfrutarlos en Jiquilpan. Y hoy vamos a pedir esta hamburguesa. De los precios súper económicos para que puedas venir a desayunar aquí rico. Tienen ensaladas. Tienen baguettes. Tienen tortas. Tienen pastas. Sushi Roll. De diferentes cosas. Que es así como el sushi. Pues... Diferente. Y a mis hijas, pues bueno, les encanta el sushi. Tienen... Ternaki. Yari Mechi. ¡Wow! ¡Qué nombre es! Gohan. Y hamburguesas. La hamburguesa que estás viendo ahorita se llama Especial Terraza. Que es esta. Tienen también la zona vegetariana. Y... Pues carnes también. Tienen bebidas, malteadas, frappés, capuchinos, smoothies, aguas frescas, chocolates y naranjadas. ¿Y este cómo se llama? Es un sushi. Terraza. ¿Eh? Terraza Roll. Es un sushi Terraza Roll de... De camarón. Ve nada más. Déjame tomar una foto. Hay capturas la pantalla. Pero bueno, qué chula. Dirá nada más. Así que esto se va a comer, mija. Esto se va a comer mi otra pequeña. Que estos son bolas de sushi. Bolas de sushi también que le encantan. Y vele la carilla ahí. Ya bien feliz de que ya quiere comer. Y lo nuevo. Tenemos enchiladas suizas. Bueno, tenemos huele a manada. Pero ya tienen sus enchiladas suizas verdes. Para que vengas a degustar. Y desde luego, hoy voy a pedir esta hamburguesa especial. Así que, en tu próxima visita, recuérdalo. La terraza. ¿Dónde está ubicada? No tienes pendiente. Enfrente, en mero enfrente de la Biblioteca Pública Gabino Ortiz. Así que, aprovecha. Saludos. Y, pues, vamos a ver qué le podemos hacer a esta pequeña hamburguesa. Era el tamaño de mi mano. Déjame quitarle el palillo. El tamaño de mi mano. Para que puedas ver el tamaño de la hamburguesota. Ay, 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 papá. Oh, pues, no que hable, pues, Gis. Ay, 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 ay. Y nada más. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh para atenderte, ubicados en Lázaro Cárdenas, en frente de la Biblioteca Pública Gabino Ortiz, a unos pasos de la terminal de camiones aquí en los portales, así que saludos a todos, vámonos mira nada más ay 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 papá ay vámonos hasta la próxima, Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán saludos vámonos